El rey Alfonso envía al Cid para cobrar las parias del rey Moro de Sevilla. Este es atacado por el conde castellano García Ordóñez. El Cid, amparando al Moro Vasallo del rey de Castilla, vence a García Ordóñez en cabra y le prende afrentosamente. El Cid toma a Castilla con las parias, pero sus enemigos le indisponen con el rey. Este destierra al Cid. El Cid convoca a sus vasallos. Estos se destierran con él. Adiós del Cid a mi bar. Por sus ojos, mi Ocid va tristemente llorando. Volvía atrás la cabeza y se quedaba mirándolos. Miró las puertas abiertas, todos los postigos y candados. Las alcándaras vacías, sin pelizones ni mantos. Sin los halcones de casa ni los azores mudados. Susperó entonces mi Ocid de pesadumbre cargado. Y comenzó a hablar así, justamente mensurado. Lo aduceas, señor padre que estás en lo alto. Todo esto me han urdido mis enemigos malvados. Agueros en el camino de Burgos Ya aguijaban los caballos, ya les soltaban las riendas. Cuando de vivas salieran, vieran la corneja diestra. Y cuando entraran en Burgos, la vieran a la siniestra. Movió mi Ocid los hombros y sacudió la cabeza. Al Bricias dijo al Vance Fañez, que de Castilla nos echan. Mas a gran gloria algún día tornaremos a esta tierra. El Cid entra en Burgos. Mi Ocid Rodrigo Díaz en Burgos. La vila entró. Hasta sesenta pendones llevaba el campeador. Salían a verle todos, la mujer como el varón. A las ventanas la gente burgalesa se asomó. Con lágrimas en los ojos, qué tal era su dolor. Con todas las bocas honradas decían esta razón. Oh Dios, qué buen vasallo. Si tuviera buen señor. Nadie hospeda al Cid. Solo una niña le dirige la palabra para mandarle alejarse. El Cid se ve obligado a acampar fuera de la población, en la galera. De grado le albergaría, mas ninguno se arriesgaba. Que rey don Alfonso al Cid le tenía granzaña. La noche anterior a Burgos la real carta legaba. Con severas prevenciones y fuertemente sellada. Que a mi Ocid Ruiz Díaz nadie le diera esa posada. Y si alguno le celadiese, supiera que él le esperaba. Que perdería sus bienes y los ojos de la cara. Y que además perdería salvación de cuerpo y alma. Gran dolor tenía a todas aquellas gentes cristianas. Si escondía de mi Ocid no os daba decirle nada. El campeador entonces se dirigió a su posada. Así que llegó a la puerta y encontrósela cerrada. Por temor el rey Alfonso acordara encerrarla. Tal que si no la rompiese, no se abriría por nada. Los que van con mi Ocid con grandes voces le amaban. Mas los que dentro vivían no les ponían palabra. Aguijosa entonces mi Ocid hasta la puerta llegaba. Sacó el pie de la estribera y en la puerta golpeaba. Mas no se abría la puerta que estaba muy bien cerrada. Una niña de nueve años frente a mi Ocid se para. Si campeador, que en buena hora se inicia la espada. Saber que el rey no lo había dado, anoche llegó su carta. Con severas prevenciones y fuertemente sellada. No nos atrevemos a daros asilo por nada. Porque si no, perderíamos nuestras haciendas y casas. Y hasta podía acostarnos los ojos de nuestras caras. Oh, buen Cid, en nuestro mar no habías de ganar nada. Que el Creador os proteja a Cid con sus virtudes santas. Eso la niña le dijo y se volvió hasta su casa. Ya vio el Cid que de su rey no podía esperar gracia. Partió de la puerta entonces por la ciudad de Guijaba. Llega hasta Santa María y a su puerta de escabalga. Las rodillas hincó en tierra y de corazón rezaba. Cuando acaba su oración, de nuevo mi Ocid cabalga. Salió luego a por la puerta y el río Arlazón cruzaba. Junto a Burgo, a Sevilla, él en la arena la acampa. Manda colocar la tienda y luego allí descabalga. Mi Ocid Rodrigo Díaz, que en buena hora señó espada. En el arenal posó, nadie le acogió en su casa. Pero en torno de Llega, hay mucha gente que la acompañaba. Así acampó mi Ocid como si fuese montaña. También la verdad del rey, que en Burgo se le venden nada. De todas aquellas cosas que pueden ser de vianda, nadie se haría venderle. Y aún a una adinerada. Martín Antolínez viene de Burgos a proveer de vivos al Cid. El buen Martín Antolínez, el burgalés más cumplido, a mi Ocid y a los suyos le provee de pan y vino. No lo compró porque era de cuanto llevó consigo. Así de todo condomio bien los hubo abastecido. Agradeció lo mi Ocid del campeador cumplido y todos los otros que van del Cid a su servicio. Habló Martín Antolínez, oiréis lo que hubo dicho. Oh, mi Ocid campeador, en buena hora nacido. Esta noche reposemos para emprender el camino, porque acusado seré de los que hubo servido. En la cólera del rey Alfonso estaré incluido. Si con vos logro escapar de esta tierra sana y vivo, el rey más pronto o más tarde me ha de querer por amigo. Si no, cuanto dejé aquí, no me ha de importar ni un higo. El cien pobrecido acude a la astucia de Martín Antolínez, las arcas de arena. Habló entonces mi Ocid, el que buena señor espada. Martín Antolínez, vos que tenéis ardida lanza, si yo vivo, he de doblaros mientras pueda la soldada. Gastado ya tengo ahora todo mi oro y mi plata. Ven lo veis, buen caballero, que ya no me queda nada. Necesidad de ello tengo para quienes me acompañan. A la fuerza he de buscarlo, si a buenas no logro nada. Con vuestro consejo, pues, quiero construir dos arcas. La llenaremos de arena para que sean pesadas, de guardarme sin cubiertas y muy bien calavetadas. Las arcas de sinada para obtener dinero de los judíos burgaleses. Los guardarmecís rojos y clavos bien dorados. Buscar a Raquel y vidas, decirle que me han privado. El poder comprar en Burgos y el que rey me ha desterrado. Y que llevarme mis bienes no puedo, pues son pesados. Empeñárselo quisiera por lo que fuese acordado. Que se los lleven de noche y no los vean cristianos. Que me juzgue el Creador junto con todos sus santos. Que otra cosa se no puedo y esto por fuerza lo hago. Martín Antolínez vuelve a Burgos en busca de los judíos. En cumplirlo así, Martín Antolínez no se tarda. Travesó toda Burgos y en la judería entraba. Y por Raquel y por vidas con gran prisa preguntaba. Trato de Martín Antolínez con los judíos. Estos van a la tierra del Cid. Cargan con las arcas de arena. Raquel y vidas los dos juntos estaban en trambos. Ocupados en contar cuántos llevaban ganado. Llegó Martín Antolínez y así les dijo Taimado. ¿Cómo estáis Raquel y vidas mis buenos amigos caros? En secreto ahora quisiera a los dos juntos hablaros. No le hicieron esperar. Los tres juntos se apartaron. Raquel y vidas amigos buenos dadme vuestras manos. No me descubrás jamás ni a nadie habéis de contarlo. Para siempre os haré ricos y nadie habrá de faltaros. El campeador Miosid por las paredes fue enviado. Y trajo tantas riquezas para sí que le han sobrado. Y solo quiso quedarse con lo que valía algo. Por esto es por lo que ahora algunos le han acosado. Tiene dos arcas repletas de oro más esmerado. Ya sabéis que el rey Alfonso del reino le ha desterrado. Deja aquí sus heredades, sus casas y sus palacios. Las arcas llevar no puede pues sería denunciado. Y quiere el campeador dejarla en vuestras manos. Para que le deis de por ellas algún dinero prestado. Tomad las arcas y luego llevadlas a buen recaudo. Mas antes de ello sabéis que habéis de jurar entre ambos. Que no las habéis de abrir durante todo el año. Entre si de aquel y vidas de esta manera se hablaran. Necesidades tenemos en todo de ganar algo. Bien sabemos que Miocid por las pares fue enviado. Y que de tierra de moros grande riqueza se trajo. Y nos duerme sin sospecha que en caudad tiene acuñado. Estas arcas de Miocid las tomaremos para ambos. Y el tesoro meteremos donde nadie puede hallarlo. Pero decinos el Cid con que se verá pagado. O que interés nos dará durante todo este año. Así Martín Antolís le repuso muy taimado. Miocid es de querer lo que aquí se ha ajustado. Pocos ha de pedir por dejar sus bienes a salvo. Muchos hombres se le juntan y todos necesitados. Y para ellos precisa ahora seiscentos marcos. Dijeran a aquel y vidas se los daremos de grado. Ya veis que llega la noche. Él sí está esperando. Y necesidad tenemos que nos entreguéis los marcos. Dijeran a aquel y vidas. Así no se hacen los tratos. Sino primero cogiendo las prendas y luego dando. Dijo Martín Antolínez. Por mi parte acepta el trato. Venid pues. Y a miocid se le podréis contar ambos. Y luego os ayudaremos tal como hemos acordado. Para calear las arcas hasta ponerlas a salvo. Y que de ella no se enteren los moros ni los cristianos. Dijeran a aquel y vidas. Conforme los dos estamos. Y una vez aquí las arcas tendréis los seiscentos marcos. Martín Antolínez va cabalgando apresurado. Con él van Raquel y Vida. Y los dos van de buen grado. No quiere pasar el puente. Y por el agua pasaran. Para que no les descubra en Burgos ningún cristiano. Y aquí a la tienda llegan de campeón don Horrado. Así como en ella entran. Al Sid le besan las manos. Sorrían los miocid. Así comenzaba a hablarlos. Ay don Raquel y don vidas. Ya me habías olvidado. Yo me marcho de esta tierra porque el rey me ha desterrado. De todo cuando ganaré habrá de tocaros algo. Mientras viváis. Si yo puedo. No estaréis necesitados. Raquel y Vida. Así vuelve a besar las manos. Martín Antolínez ya tiene el negocio ajustado. De que sobre aquellas arcas le darán seiscentos marcos. Y que ellos las guardarán hasta que se acabe el año. Así ellos lo prometieran y así habíamos jurado. Y si antes le abriesen pejuros fueran malvados. Y no les diese miocid de interés ni uno chavo. Dijo Martín Antolínez las arcas pronto llevados. Llevadla Raquel y Vida. Ponelas a buen recaudo. Yo con vosotros iré para traerme los marcos. Porque ha de partir el Cid antes que canta el gallo. Al cargar las arcas vierais como los dos se alegraron. Aunque muy forzudos eran. Con esfuerzo las cargaban. Se gozan a querer vidas en las ganancias pensando. Ya que en tanto que viviesen por ricos se tienen ambos. Despedida de los judíos y el Cid. Martín Antolínez se va con los judíos a Burgos. Raquel y miocid toma la mano para besarla. Oh campeador, tú que señiste en buena hora espada. De Castilla ya os marcháis hacia donde hay gente extraña. Cual grande es vuestra aventura, sean grandes las ganancias. Una peliza bermeja os pido de mora traza. Oh Cid, os ves la mano que en don ha de regalármela. Placer, dijo miocid, la peliza os será dada. Si desde allá no os la envío, descontadla de las arcas. Entonces Raquel y Vida las dos arcas se llevaban. Martín Antolínez va con ellos y a Burgos machaba. Así con todo secreto llegaron a su morada. Extendieron una fombra en el suelo de la cámara. Y sobre ella una sábana de tela de hilo muy blanca. Por primera vez contó 300 marcos de plata. Contaba los don Martín sin pesarlos lo tomaba. Los otros 300 marcos en oro se los pagaban. Cinco escuderos llevó y a todos ellos cargaba. Cuando esto estuvo hecho, oiréis lo que le hablaba. Ya en vuestras manos, Raquel y Vidas, están las arcas. Yo, que esto se dice ganar, bien me merezco unas calzas. El Cid provisto de dinero por Martín Antolínez se dispone a marchar. Entonces Raquel y Vidas entre sí los dos se hablaron. Debemos darle algún don que el negocio le ha buscado. Martín Antolínez dice en Burgalés, bien afamado. En verdad lo merecéis y los place en obsequiaros. Para que os hagáis las calzas ricas, pellizas y buen manto. Os damos en donación para ellos 30 marcos. Merecido lo tenéis porque habéis hecho ese trato. Porque sois el fiador de cuanto aquí hemos pactado. Lo agradeció don Martín así y recibió los marcos. De su casa va a salir y se despide de ambos. Una vez salió de Burgos, el arlazón ha pasado. Y se dirige a la tienda de su señor bien andado. Recibiéndole mis Cid abiertos en ambos brazos. Vení Martín Antolínez, mi fiel amigo y vasallo. Puede haber el día en que pueda pagarte con algo. Vengo Cid campeador y buenas noticias traigo. Para vos 600 marcos y yo 30 me ha ganado. Mandar recoger la tienda y con toda prisa vámonos. Que en San Pedro de Cardeña oigamos cantar el galio. Veremos a vuestra esposa digna y prudente Hidalgo. Acortemos vuestra estancia y de este reino salgamos. Ello necesario es porque va a expirar el plazo. El Cid monta caballos y se despide de la catedral de Burgos. Pormetiendo mil misas a la tarde de la Virgen. Y dicho estas palabras, la tienda fue recogida. Mi auxilio y sus vasallos cabalga toda prisa. La cara de su caballo vuelve hacia Santa María. Alza su mano derecha y la cara se santigua. A ti lo agradezco Dios, que el cielo y la tierra guías. Que me valgan tus auxilios gloriosa Santa María. Aquí a Castilla abandono, puesto que rey mi expatria. ¿Quién sabe si volveré en los días de mi vida? Que vuestro favor me valga, oh gloriosa, en mi salida. Y que me ayude y socorra en la noche y en el día. Si así lo hicisteis, oh Virgen, y la aventura me auxilia. A vuestra alta mandaré mis donaciones más ricas. En deuda queda con vos de haceros cantar mil misas. Martín Antolínez se vuelve a la ciudad. Se les pidió a aquel varón cumplido de voluntad. Suelta las riendas y empiezan los caballos a guijar. Dijo Martín Antolínez aquel burgalés leal. Para ver a mi mujer me volveré a la ciudad. Y advertí como en el tiempo de mi ausencia habrán de obrar. Ser rey me quita los bienes, poco ello me ha de importar. Con vosotros estaré cuando el sol quiera rayar. El Cid va a Cardeña a despedirse de su familia. Don Martín retornó a Burgos y Miucir se marchó. A San Pedro de Cardeña apretando el espolón. Con los demás caballeros que sirven a su favor. A prisa canta los gallos, quieren quebrar el labor. Cuando regó al monasterio el buen Cid campeador, estaba el abadón Sancho, cristiano del Creador. Rezando ya los martines mientras apunta el labor. Y estaba Doña Jimena con cinco damas de pro, rogando a San Pedro Apóstol y al divino Creador. Tú que eres de todo guía, ampara al campeador. Los monjes de Cardeña reciben al Cid. Jimena y sus hijas llegan ante el desterrado. Cuando a la puerta llamaron de la nueva se enterraron. Dios, y qué alegre se puso aquel buen abadón Sancho. Con luces y con candelas salieron todos al patio. Y con gran gozo reciben a Miucid bien nadado. Gracias a Dios, Miucid, dijo así el abadón Sancho, pues que al fin os veo bajo de mi custodia hospedado. Dijo entonces Miucid campeador el bien nadado. Gracias a vos, satisfecho estoy de veros, Don Sancho. Yo preparé el condomio para mí y mis vasalios. Al marcharme de esta tierra os daré 50 marcos. Y si aún vivo más tiempo, os lo he de dar doblados. No quiero que el monasterio por los míos haga gasto. Para mi esposa Jimena hoy os entrego remarcos. A ella como a sus hijas y damas servir o ganho. Dos hijas os dejo niños. Tomadla en vuestros brazos. A vos os la encomiendo desde ahora abadón Sancho. De ellas y de mi mujer habréis de tener cuidado. Si se acabara el dinero o necesitar en algo, entregad de cuanto pidan. Buen abad así os lo mando. Por un marco que gastéis, daré al monasterio cuatro. Así lo promete hacer el abad de muy buen grado. Es aquí que Doña Jimena con sus hijas van llegando. Sendas damas las traían recostadas en sus brazos. Ante el Cid, Doña Jimena inculcó sus enojos ambos. Con lágrimas en los ojos le quiso besar las manos. Me ser hospido, le dice campeador bien andado. Por caluñas del macines de esta tierra sois echado. Jimena lamenta el desamparo en el que quedan las niñas y sus hijas. El Cid espera llegar a casarlas honradamente. Mercé os pedimos, Cid, el de la barba crecida. Eme ahora ante vos y conmigo vuestras hijas. De tan poca edad las doce tan niñas todavía. Y con nosotras las damas por las que somos servidas. Ya veo campeador que vais a emprender la ida. Y habremos de separarnos los dos aún estando en vida. Dadonos ya vuestro consejo así por Santa María. Las dos manos alargó el de la barba velida. Y corrió con sus dos brazos con amor a sus dos hijas. Las acercó al corazón porque mucho las quería. Con lágrimas en los ojos muy fuertemente suspira. Oh, Doña Jimena, esposa tan honrada y tan cumplida. A vos os quise mujer igual como en la alma mía. Ya veis que preciso es el separarnos en vida. Yo he de partir mientras vos os quedareis en Castilla. Plegue a Dios y así también le plegue a Santa María. Que yo case por mis manos algún día nuestras hijas. Y que para tal ventura gozase alarguen mis días. Y vos, mi mujer honrada, por mí a veces es servida. Un centenar de castellanos se juntan en Burgos para irse con el Cid. Grande comida le hace el buen Cid campeador. Daña todas las campañas de San Pedro a gran clamor. Por toda Castilla va extendiéndose el pregón. ¿Cómo se va de la tierra miocí campeador? Unos dejaban sus casas, otros sus posesión. En aquel día, en el que el puente que hay sobre Río Arlazón, cento quince caballeros todos reunidos son, preguntando dónde está miocí campeador. Martín Antolínez, que vuelve a ellos, se juntó. Y van a San Pedro, donde está el que en buena nació. Los cien castellanos llegan a Cardeña y se hacen vasalios del Cid. Este dispone seguir su camino por la mañana. Los maitines en Cardeña. Oración de Jimena. Adiós del Cid a su familia. Últimos encargos a la abad de Cardeña. El Cid camino de Cierro. Hace noche, después de pasar el duero. Cuando supo miocí campeador de Vivar, cual crece su compañía de guerreros más y más, cabalgando muy deprisa a recibirlos, se va. Volvió a sonreír el Cid cuando antes su vista están. Todos llegan y las manos del Cid se van a besar. Hablé entonces miocí con su mejor voluntad. Yo ruego a nuestro Señor y Padre espiritual, Tres días han pasado ya. Tres días solo les quedan para el plazo terminar. Mandó el rey a miocí campeador vigilar. Ni por oro ni por plata le dejasen escapar. El día ya va saliendo, la noche quería entrar. Y a sus buenos cabaleros de Cid los mandó juntar. Hoy le dice, varones, eso no os cause pesar. Poco tengo, pero quiero a todos su parte dar. Tenéis muy presente, pues, lo que ahora os voy a mandar. Tan pronto como amanezca y el galio quiera cantar. No os retraséis y mandáis los cabalos ensillar. En San Pedro a los Maitines el buen Abad tocará. Y a la misa dirá luego de la Santa Trinidad. Y una vez la misa dicha, abremos de cabalgar. Porque el plazo ya se acerca y mucho hay que caminar. Como lo mandó miocí, sus vasales cumplirán. Ya va a pasar la noche, viene la mañana ya. Cuando los segundos galios cantan, pónense a encillar. Tan apresuradamente a Maitines el Abad. Miocí y su mujer hacia la iglesia se van. Echose dueña Jimena en las gradas del altar. Rogándole al Creador lo mejor que sabe y más. Para el campeador le guarde el Señor de Mar. A ti, mi Señor glorioso, Padre que en cielo estás. Que hiciste el cielo y la tierra y el día tercero el mar. Las estrellas y la luna y el sol para calentar. Y te encarnaste en el seno de una madre virginal. Y que naciste en Belén según fue tu voluntad. Donde te glorificaron pastores en su cantar. Y tres reyes de la Arabia te vinieron a adorar. Que se llamaron Mechorga y Gaspar y Baltasar. Para ofrecerte oro y mirra con toda su voluntad. Tú que a Jonás lo salvaste cuando se cayó en el mar. Y a Daniel y de los leones también quisiste salvar. Como salvaste allá en Roma lo mismo a San Sebastián. Salvaste a Santa Susana del fasario criminal. Y por la tierra quisiste treinta y dos años andar. Mostrade nuestros milagros que tanto dieran que hablar. Hiciste vino del agua y de piedra hiciste pan. Y resucitaste a Lázaro porque fue tu voluntad. Y por los judíos malos te dejaste al día apresar. En el monte y en Gólgota te hicieron crucificar. Y dos ladrones contigo en sendas partes están. Y el uno fue el paraíso, mas el otro no fue allá. Y estando en la cruz desiste por un portento sin igual. Lóginos que estaba ciego que no vio la luz jamás. Vio con su lanza en tu pecho del que sangre hizo brotar. Que por el asta hacia abajo llegó sus manos a untar. Y alzándolas hacia arriba con ella tocó su faz. Abrió sus ojos y a todas partes que se puso a mirar. Y en ti creyó desde entonces quedando salvo del mal. Del sepulcro a los tres días pudiste resucitar. Descendiste a los infiernos como tú fue tu voluntad. Y quebrantaste las puertas para los santos sacar. Tú que eres rey de los reyes y eres padre universal. A ti adoro y en ti creo con toda mi voluntad. Y luego a San Pedro Apóstol que a mí me ayude a implorar. Para que al fin campeador Dios le preserve del mal. Y como hoy nos separamos nos volvamos a juntar. La oración una vez hecha la misa acabada está. Salieron todos del templo prepárense a cabalgar. El Cid a doña Jimena un abrazo les fue a dar. Y doña Jimena Cid la mano le va a besar. Con lágrimas en los ojos que solo saben llorar. Y él a las niñas con pena tornábanlas a mirar. Al Señor los encomiendo al Padre espiritual. Nos separamos. ¿Quién sabe si nos podremos juntar? Lloraban todos los ojos. Nunca se vio el anteigual. Con la uña de la carne separándose así van. Mio Cid con sus vasallos se dispuso a cabalgar. Cuando el caminar comienza la cabeza vuelve atrás. A esta sazón Minaya Alva Fáñez quiso hablar. Cid en buena hora ha nacido. Fue a Arrojo. ¿Dónde está? Pensemos en nuestra marcha. Esto dejémonos de estar. Que todos los duelos de hoy en gozo se tornarán. Y Dios que nos dio las almas sus remedios nos dará. Alabado Don Sancho torna de nuevo a recomendar. Que sirva a doña Jimena y a sus hijas que allí están. Como también a las damas que acompañándolas van. Y que sepa que por ello buena la don obtendrá. Cuando tornava Don Sancho Alva Fáñez le fue a hablar. Si veis venir a más gentes buscándonos buen aval. Decid que rastros nos sigan y emprendan el caminar. Porque en yermo o en poblado bien nos podrán alcanzar. Suelten entonces las riendas empezando a cabalgar. Que el plazo para salir del reino se acaba ya. Mio Cid llegó a la noche hasta Espinazo de Can. Muchas gentes esa noche se le fueran a juntar. Otro día de mañana comienzan a cabalgar. Saliendo ya de su tierra el campeador leal. San Esteban dejó a un lado aquella buena ciudad. Y pasa por Alcubilla que de Castilla es fin ya. La calzada de Quinea iba allá a traspasar. Por navapalos del río Duero van a atravesar. Hasta Figueruela donde Mio Cid mandó posar. Y de todas partes gentes acogiendo se le van. Última noche que el Cid duerme en Castilla. Un ángel consuela al desterrado. A dormir se echó Mio Cid cuando la noche llegó. Sueño tan dulce le vino que enseguida se durmió. El arcángel San Gabriel se le apareció en visión y le dijo. Cabalgar, oh buen Cid campeador. Que nunca con tanta suerte cabalgó ningún varón. Mientras vivas en la tierra os protegerá el Señor. Cuando se despertó el Cid la cara se santiguó. El Cid acampa en la frontera de Castilla. Se persignaba la cara y a Dios se fue a encomendar. Y muy contento se encuentra del sueño que fue a soñar. Otro día de mañana empiezan a cabalgar. Es día postre del plazo. Saber que no queda más. Hacia la Sierra de Miedes se marchan a descansar. Al lado diestro de Atienza que es tierra del Morullá. Recuentos de las gentes del Cid. Todavía era de día no se había puesto el sol. Cuando revistar su gente ordenó el campeador. Sin contar los infantes que todos valientes son. Contó hasta 300 lanzas cada cual con su pendón. El Cid entra en el reino Moro de Toledo. Tributario del rey Alfonso. Temprano da la cebada y Dios nos quiera salvar. El que quisiera es que coma y aquel que no a cabalgar. Pasaremos hoy la sierra que muy escabrosa está. Y el reino del rey Alfonso lo dejaremos atrás. Después, aquel que nos busque, allá nos presto podrá. De noche pasan la sierra, la mañana llega ya. Y por la loma hacia abajo empiezan a caminar. En medio de una montaña maravillosa y selva. Hizo acampar mi Cid y las bestias pienso dar. Dijoles a todos como ha pensado trasnochada y todos. Buenos vasalios lo aceptan de voluntad. Pues lo que manda el Señor dispuestos a hacer están. Antes que la noche llegue, comienzan a cabalgar. Lo hace el Cid para que así nadie sepa dónde va. Toda la noche anduvieron sin pararse a descansar. Donde dice en Castejón que Hernández está, Miu Cid en la celada se dispuso a preparar. Plan de campaña Castejón cae en poder del Cid por sorpresa. Algarra contra Alcalá Toda la noche Miu Cid se la pasó en la celada. Como si así le aconsejó Álvar Fañez de Minaya. Cid campeador, en buena hora se inicia la espada. Vos, con cientos de hombres que van en vuestra campaña, ya que a Castejón tenemos tendida buena celada. Quedaros aquí, tenieras gente a la zaga. A mí, entregadme doscientos para atacar en vanguardia. Y con Dios y nuestra suerte haremos buena ganancia. Dijo Cid el campeador, muy bien, hablasteis Minaya. Vos, con los doscientos hombres, marchad pues a la vanguardia. Allá vayan Álvar Álvarez y salvadores sin falta. También Galindo García, que es una guerrilla lanza. Todos buenos caballeros que acompañan a Minaya. Con intrepidez corré, por miedo no dejéis nada. Marchad poita hacia abajo, llegando a Guadalajara. Y hasta la misma cala avancen vuestras vanguardias. Y de vuestras correrías asegurar las ganancias. Pues el miedo a los moros no habéis dejado nada. Yo, con los cien que me quedan, formaré la retaguardia. Custodiando a Castejón que un abrigo nos depara. Y si algún peligro corréis en las puntas de vanguardia, enviadme vuestro aviso, puesto que estaré a la zaga. Del socorro que os envíe, habrá de hablato de España. Nombrados son los guerreros que han de formar vanguardia. Y los que comió Cid quedarán en la retaguardia. Ya se quiebran los arbores ya llegando la mañana. Salía ya el sol, oh Dios. Y qué hermoso despuntaba. En Castejón todos ya hacen la cama y se levantan. Abren las puertas y van a sus labores diarias. Caminan de sus faenas a las tierras de labranza. Todos salieron, las puertas abiertas se las dejaban. Muy poca gente en el pueblo de Castejón se quedaba. La gente por fuera, todas se encuentran diseminadas. El campeador entonces salióse de la emboscada y rodeó a Castejón que despoblado se hallaba. Moros y moras al paso veía, los apresaba. Así como a los ganados alrededor perturbaban. Miocidro y Díaz a la puerta se encaraba. Los que allí están, cuando vieran que toda gente llegaba, tuvieran miedo y dejaran la puerta desamparada. Entonces Miocidro y Díaz, por la puerta vía que entraba, en la mano valerosa desnuda lleva la espada, dando muerte a quince moros de cuantos al paso de Alliara. Así a Castejón ganó con todo el oro y la plata. Ya llegan sus caballeros cargados con la ganancia. Y la dana Miocid, que no le apreciaba en nada. Y aquí, los doscientos tres hombres que van en vanguardia, que por la tierra se extenden corriéndola y saqueándola, hasta llevar al calar la señera de Minaya. Y desde allí todos regresan cargados con la ganancia. Por enares arriba, buscando a Guadalajara, de correría traen muy abundantes ganancias. Muchos ganados de oveja, así como muchas vacas. También traen muchas ropas y otras riquezas sin taza. Enablarla a los vientos, a la enseña de Minaya, sin que ninguno se atreva a atacarlos por la espalda. Cuando el cobrado botín tornaban los de vanguardia, ellos allá en Castejón, donde Miocid estaba. El castillo custodiado dejó y a esperar los machas, rodeados de las gentes que componen su mesnada. Y con los brazos abiertos, va a recibir Minaya. Venís aquí ya, Álvaro Fáñez, y el de la valiente lanza. Cuando os envié, bien puse en vos toda mi esperanza. Vuestro botín con el mío juntemos de la ganancia. Os daré la quinta parte, si así lo queréis, Minaya. Minaya no acepta parte alguna en el botín y hace un voto solemne. Muchos lo agradezco, Sid, campeador afamado, de este quinto que me dais en el botín alcanzado. Bien pagado quedaría hasta Alfonso el Castellano, mas yo admitirlo no quiero, y los dos en paz quedamos. Desde aquí yo le prometo a Dios que está allá en lo alto, que hasta que yo me harté, montado en mi buen caballo, de luchar contra los moros y vencerlos en el campo, bien empleando la lanza o con la espada en la mano, y no veo chorrear sangre por mi codo abajo. Ante vos, Rodrigo Díaz, luchador tan afamado, no habré de aceptar de vos ni un solo dinero malo, pues por mí lo he de tomar si creo que gano algo, mientras todo lo de ahora yo lo dejo en vuestras manos. El Sid vende su quinta a los moros. No quiere lidiar con el rey Alfonso. Las ganancias adquiridas quedaron juntadas. Dios se cuenta a mi Ucid que en buen hora señó espada, que del rey Alfonso pronto le daría gente armada, que le buscaría daño para él y sus mesnadas. Mandó repartir el Sid todo aquel botín sin falta y ordenó a sus quinioneros que a todos le deseen la carta. Sus caballeros comienzan a cobrar ya a su soldada y a cada uno de ellos tocan cien marcos de plata. Y a los peones les toca de ello la mitad exacta. La quinta parte tan sola a mi Ucid le quedaba. Aquí no puede venderla a nadie ni regalarla. Ni cautivos ni cautivas quise llevarse campaña. Habló a los de Castejón y envió a Guadalajara. Y a Gita para saber por cuánto se la compraban, aunque por lo que le diese alcanzasen gran ganancia. Ofreciéndole a los moros sus tres mil marcos de plata, plugó a mi Ucid la oferta que los moros le enviaban. Y hasta ese día le dieron lo ofrecido así sin falta. Pensó entonces mi Ucid que ni él ni sus mesnadas en castillo tan pequeño podría tener morada y que si lo defendía se quedaría sin agua. Aquí Minaya no acepta el ofrecimiento del Cid no por orgullo, sino por creer que no tiene valor suficiente su acción. Los moros ya están en paz y ya selladas las cartas. A buscarnos vendrá el rey Alfonso con su mesnada. Deja quiero a Castejón o ir de todos, Minaya. Deja quiero a Castejón o ir de todos, Minaya.